¿Cuándo? Soy de ahí. Sí, por favor. Muchas gracias. Uy, yo no sé, pero nomás hago lo mío. Ya voy. Sí, a mí para eso, que hay pinche viejas que se creen un chino, oye, son bien a su madre. No, 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 no. Se suene que se coiba. No que se coiba. ¿Seguro? Y tú me dijo que una amiga que dice... ¡Güey, güey, güey! 50.000. Ah, no te voy a decir... Bueno, sí, toma. Quiero Mr. Dollar. ¿Quieres tenerlo para ver? ¿Poner Mr. Dollar? Señor Dollar. Doña Billetes. Ahí te va. No se meten pedos. No le den, no le den. No le den, no le den. Toma esos dos de ellos ya. Sí, para ver lo de ellos. ¿Sabes que sí? Déjalo espacio. Lo de ellos lo vamos a hacer a los 50.000. Llévatelas. Ahora, lo mío son 134, los tuyos son 130. 134. Toma, aquí están 100, 200. Dame 40. Vamos a agarrar el pecho y me hagas el cunchillo. Oye, pero hay que dejarle propina, ¿verdad? Claro, claro, claro. Bueno, esto va a ser ahorita para el casino. ¿Para el casino? Para el dinero. Nomás traemos 50 pesos ya. Ponle 50, 50, 50, 150. Ah, igual me de 20. Toma. No quiero que te metas en pedos. Cada quien viaja, cada quien 50 pesos. Ponle 150. Te digo que este güey no me vas a aprovechar. Aprovechala. ¿Podemos ir aquí? Es para cobrarme este caballo. Aquí es encima. Nunca vamos a ver. ¿Alita uno? Aquí es caliente. Si ya hay uno de ellos caliente. Nunca he ido ahí. ¿A qué hora cerrarán? ¿Alguien dijo caliente? 24 horas. No, no, no. Ah, las niuditas. ¿Eh? A ver, vina. Aquí es 10 pesos. Sí, sí, no sean culeros. No han culeros. 40 más. No, no, sean culeros. 10 pesos. El próximo, la próxima semana que viene, ¿qué ha ven hecho? Sí, no ando limitado el lana. ¿Qué hicieron? No seas mamona yo, vaya. No me voy a dejar ni un dulcecito, mira. Póngale. Póngale 10 para ganar. Pongan 10 para ganar. ¿Quién puso 5? Este güey. Oye, esta güey. Te río por todo. Dame 10, güey. Dice que era hispano. Dame 10, güey. No, me callabaste mucho. No. No mames. Quiero ser mesero. Chivana le da el de pez y se lleva los cuadernos. Ya sé. Te digo que en Chivana está cabrón, no. El diablo le va a cortar la película. Ay, de que se lo rompen. Ay, mientras ya saqué. No, ya lo recoge. Comence a turmineo. Ah, primero tienes que darle. Pues ya sé. ¿Dónde está? No. Y luego me acabo de dar cuenta que tengo Afore. No me acordaba, no sabía. ¿Afore? ¿Qué es eso? Afore, una cuenta que tiene ese individuo. O de trabajo. Te lo hace el patrón. Ay, no ha guardado ahí. No sabía. Deja que pica a la señorita, hombre de chingada madre. Es más, ya si quieres, saca mi dinero. No te metas en pedo, o sea. No, no se ve. No, no se ve. Una foto toda. ¿Qué nos ibas a dar? No, no, gracias. ¿Qué nos ibas a dar? Sí, ya no. Oye, ¿nos tomas una foto? Sí. No, no, gracias. No, gracias. No, gracias.